1, 2, 3, 2, 3... Gira la cuchara en el café Revolviendo el día que van a hacer Mareando las cosas, mintiéndose, todo será igual pero sin mujer Ella le escribió todo, le explicó, querido y soy harta, ¿qué voy a hacer? Mujer y su sueldo todo marchó, se quedó solo y con un papel Mujer y su suelo 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 Mujer y suelo Mujer y su suelo Mujer y su suelo